Si pensamos de una manera global, si analizamos una población muy grande de doentes con cáncer de mama, no hay dúbida que aquellas mujeres que tienen un cáncer de mama muy pequeño, diagnosticado muy precocemente, tienen mejor sobrevida, mejor evolución, do que aquellas que fueron diagnosticadas con tumores grandes. Esto de una manera general. Pero obviamente que nosotros también no podemos olvidar de la biología del tumor, porque hay tumores muy pequeños, muy agresivos, hay tumores muy grandes, poco agresivos, cuya biología es diferente. Tal vez es una cuestión muy poco estudiada, mas recientemente nosotros, existe un índice de pronóstico en el cáncer de mama, llamado índice pronóstico de Nottingham, que es un índice que toma por cuenta el tamaño del tumor, el grado histológico, y toma por cuenta metástases en ganglios, en axila. Entonces, tú puedes pensar, esto es una cosa general. O sea, lo único punto en este índice que está a olear para la biología del tumor es el grado. Porque el grado histológico, nosotros tenemos en cuenta la proliferación, tenemos en cuenta la diferenciación del tumor, entonces, a un poco de biología. Esto siempre me pasó por mi cabeza muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre en cánceres que biológicamente son muy agresivos, como los tumores triplonegativos? Son aquellos tumores que no tienen receptores de estrogenio, no tienen receptores de progesterona, no tienen R2, y no tienen algo terapéutico específico. Si aplicamos el índice de Nottingham a estos tumores, podemos pensar, no funciona, porque son biológicamente agresivos. Entonces, son todos agresivos, no se puede medir. Entonces, en dos años, nos propusemos a estudiar un grupo de tumores. Y estos índices de pronóstico funcionan independientemente del tipo biológico. Por tanto, lo que quiero decir es que, realmente, en la gran mayoría de los casos, mismo en tumores muy agresivos, si dentro de un grupo muy agresivo, tu diagnosticarlo más precocemente, estos doentes van a tener mejor evolución. Por tanto, todo el investimiento en la prevención, en la detección de pequeños cánceres, es válido para todas las doentes, mismo para doentes que tengan cánceres muy agresivos. Entonces, prevención, el mejor tratamiento, es los dos grandes, como se dice en inglés, los grandes achievements acerca del cáncer de mama en el último ciclo. El aparecimiento de drogas anti-AR2, por ejemplo, es un gran avanzo en los últimos años del tratamiento de cáncer de mama. La mejor quimioterapia, porque nosotros hablamos en quimioterapia como una cosa general, y también no es una cosa general, es un tipo de tratamiento con diferentes tipos de drogas. Y hoy, estas drogas son mucho mejores, menos tóxicas para el doente, más específicas. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de un tipo de cáncer de mama, que es el cáncer de mama hereditario, por ejemplo, con alteraciones del BRCA1. Hay algún, oye, porque nosotros entendemos el papel del BRCA1. La biología de la célula, podemos tratar a estas doentes con un quimioterápico que exactamente produce daños en el DNA, que las doentes con mutaciones de BRCA1, el cáncer con mutación de BRCA1, no consegue reparar. Y, por tanto, las células neoplásticas morren más fácilmente con este tipo de tratamiento. Las drogas anti-AR2, la mejor quimioterapia, los avanzo en la radioterapia, la radioterapia también, los equipos, las formas de radioterapia, la introducción de la radioterapia intraoperatoria, todo esto contribuye para el mejor tratamiento y la mejor sobrevida de las doentes. Gracias por ver el video.